Ayer por la tarde se celebró la misa de inicio de grabaciones de la telenovela ¿Por qué el amor manda? bajo la producción de Juan Osorio Sus protagonistas, Fernando Colunga y Blanca Soto, nos hablan de la emoción que sienten de comenzar a grabar dicha historia Estoy feliz de que haya llegado ya este día, ya platicábamos con Juan que ya estábamos todos así como Ya por favor, ya por favor hay que empezar y bueno pues aquí empieza este sueño que se llama Porque el amor manda Mi personaje se llama Jesús García y bueno pues es uno de los elementos importantes de esta historia Y pues que más les digo, ya quiero grabar, ya estoy contento, ya quiero empezar El personaje no los voy a contar mucho porque no les voy a dar una historia pero se llama Alma Montemayor Una regiomontana que es una ejecutiva muy importante de una gran compañía en Monterrey Y este voy a ser la jefa del Señor Jesús que es mi querido compañero Fernando Colunga El productor del melodrama Juan Osorio nos dice dónde tendrán locaciones y quiénes serán los encargados de interpretar el tema musical Y hablando a lo macho, te digo que estoy con los nervios aquí Tenemos a María José, tenemos a Tribal y tenemos a Enrique Iglesias Los tres han propuesto un tema y vamos a escoger uno de los tres Entonces las locaciones van a estar en Nuevo León también Allá vamos a estar, allá en el norte de la ciudad Vamos a estar allá en el estado de Nuevo León con mucho entusiasmo La gente nos ha recibido con mucho cariño, nos ha dado el apoyo Y nosotros pensamos que es el marco perfecto para nuestro proyecto Jorge Aravena, Claudia Álvarez, Erick Elías, Carmen Salinas, Ninel Conde y un gran elenco Los esperan a partir del 8 de octubre en Porque el Amor Manda por el Canal de las Estrellas En Hablar a lo Macho, Alejandro Rubí Yo no entendí algo que dijo ahí Juan Osorio ¿Qué tiene aquí? ¿Qué dijo? Que tenía aquí ¡Ah! Le den un vasito guapo ¿Qué hambre tienen, Norberto? No, un vasito guapo que se desató de lo que tiene ahí atorado Que no sabía que tenía ahí Yo insisto, algo se hizo colunga desde la conferencia de prensa Dilo, a ver, hablando a lo macho Yo digo que se operó los ojos Aunque mi Carmen Montero de Acapulco me manda a Twitter que es súper fan Yo digo que sí se estiró los ojos, se puso botox Se puso botox, dicen que se puso botox Que sí, exactamente, poquito, nada más así como algunos piquetitos Que nada más fueron algunos piquetitos al refresh Lo dijo, nieto, eh, Colunga Porque cuando te vea Colunga, sí te corretea, eh Ya me correteé en Miami un día Ahí está, ¿ya ves? Yo no voy a platicar Como que te guste sin pagar Sí, porque le andaba yo paparateando Oye, están tristes los actores porque no todos se van a ir a Chicago a grabar Dicen que ya todos querían ir, obviamente, de gorra de café Hay muchos que no tienen visa de trabajo, eh ¿Cómo lo sabes? Hay niveles, hay niveles, Marco ¿Cómo lo sabes?